que es muy gratificante pero que además nos pone de cara al futuro sin lugar a dudas una Argentina con muchas más posibilidades y oportunidades. Hoy hay un contexto internacional energético complejo pero aún a pesar de esa complejidad la Argentina en el mediano y largo plazo tiene mucha potencialidad y para eso hace falta energía. Para una Argentina con más oportunidades, más federal tenemos que llegar primero con energía en calidad y cantidad y en eso está abocada esta Secretaría de Energía. En el caso de Catamarca nos pone muy contentos poder estar aquí firmando un convenio, señor Gobernador, para nosotros es muy grato poder trabajar y generar esa sinergia con equipos y le agradezco el equipo de trabajo que tiene usted, al Ministro y a todo su equipo de trabajo que nos facilita nuestra labor y generamos esa verdadera sinergia necesaria que nos demanda cada argentino y cada argentina que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales trabajen en conjunto y de esta manera llegar a mejores soluciones y por eso hoy firmar estos convenios, esta ampliación de la estación transformadora y también las luminarias para Tinogasta es parte de lo habitual pero para nosotros nos llena de orgullo que sea en el interior del país. El interior es una palabra rara porque el interior de cada uno es donde tiene su centralidad, su familia, sus afectos entonces depende a quien le pregunte está ubicada esa centralidad pero yo que soy también del interior de la Argentina entiendo que esto es importantísimo le agradezco que nos abra las puertas de su provincia que nos permita no solamente poder hacer estos anuncios que hay que hacerlo desde el lugar donde se van a poner en práctica es lo que corresponde pero además que nos permita generar una jornada de trabajo para el norte grande para repensarnos como región aprovechando las oportunidades, las potencialidades y desde allí poder planificar y avanzar con todas nuestras líneas hoy hemos también anunciado los mercados eléctricos regionales que es una gran herramienta que desarrolló Federico Basualde y la subsecretaría en conjunto con Camesa por eso le pedimos a Yanot y a Boneto que nos acompañen el plan federal 3 que es una deuda pendiente con los argentinos como bien decía Luis en la presentación corremos de atrás en el tiempo porque la gestión anterior no supo, no pudo, no quiso la realidad es que no se hicieron obras y entonces tenemos que recuperar esos años y la verdad que se está haciendo un gran trabajo desde el CAF en conjunto pero también entendiendo la Argentina como un sistema y sobre todo la energía pero dando una prioridad en el análisis y en las oportunidades a las regiones que no tienen hoy la energía necesaria para desarrollar todo su potencial y ese es el objetivo muy claro también ayudar a esa energía más amigable con el medio ambiente por eso estamos anunciando esquemas de contrataciones para reemplazar forzadas y para dejar de quemar y la Argentina está en ese proceso de transición entonces nuestras decisiones tienen que ver con eso y también le hemos pedido a IASA que esté presente a Gastón que nos acompañe para poder también contarles estas grandes decisiones que tomó el gobierno de Alberto y Cristina primero lanzar el plan GASAR con todos con el éxito que ha tenido aún en el contexto de pandemia y de incertidumbre como fue cuando lanzamos ese programa se frenó el declino y ahora empezamos a tener provisión de gas argentino producido por trabajadores argentinos, pymes argentinas pero bueno, justamente el éxito del plan GASAR hizo que tengamos que rápidamente avanzar en la infraestructura y es por eso que IASA, hemos puesto a la cabeza IASA a desarrollar el Néstor Kirchner que nos va a permitir llegar con más gas a lo largo del ancho de nuestro país sustituir definitivamente la importación de GNL y dejar de quemar combustible y poder tener con ese gas la provisión necesaria pero también nos imaginamos desarrollar parques industriales dar factibilidad para cada una de nuestras regiones reimpulsar el GENEA y la necesidad de poder tener abastecimiento en el norte de nuestro país así que la verdad que la perspectiva es muy positiva y queríamos estar acá contándoles cuál es el plan de acción y de infraestructura para poder acoplar esos tiempos al desarrollo de cada región así que gracias por acompañarnos por esta jornada de trabajo acá en el norte gracias señor gobernador por recibirnos de la mejor manera y cuente con un gobierno nacional atento y predispuesto a ayudar a esa construcción de la Argentina bien federal como nos merecemos entre todos y todas